qué onda chicos de ellos se han venido en un nuevo vídeo de bliprick está en la partida llena me gusta llena la partida de un tipo acá por cierto jugando a cinco dedos pero recordemos que no puede jugar a 5 en este juego o sea y como muy rápido verdad en serio voy demasiado rápido parezco el furtivo está por aquí aquí está salido will está llena la partida que está llena si mucho decir que hay mucha gente ya jugando pero bueno la verdad es que tengo la sensibilidad muy alta tengo tengo el chaleco este que estoy jugando a 5 y tengo la sensibilidad tan alta por ponerme esto y matarle porque no tengo no tengo curación perdonarme la vida por usar escudo hay un sniper allá abajo acá yo es que la rom en verdad me falta comprarme la rom en qué pensar si compró 5.000 diamantes tan que no hay buena idea pegarse con el tanque capturamos en el putito no puedes mover verdad vale gracias a ver si me dan la tonso por aquí ahí o me dan curación en este equipo esta caja de como no me dieron nada pero no si me dieron pero no lo que yo quería o mira se tiró curación bueno se tiró el escudo o no 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 dispara hay que disculpó porque tengo tiempo sin jugar ya lo sabes y tú ganó a 5 y la sensibilidad la tengo tan alta que que no me acostumbró todavía oye como me curo no había como curarse antes había como curarse ahora ya no antes o tú te cambiabas y automáticamente te curaba ahora pero me gustaría curarme bueno tenemos que morir verdad vamos a recargar esto bueno ya está recargado que está aquí hay uno vamos a decir lo que es un furtivo no tiene un arma de navidad en punto me encanta que sea que mi mejor personaje es el soldado amigo es que el soldado es tan tan guay el sol está por cierto chico a seguirme en instagram que es arroba john l.b por favor seguirme en instagram apoyar mis páginas de facebook que también se llama john arroba lb me gustaría porque hoy me gustaría comprarme la tambor lidero tambor lidero pues si haya sus vídeos con medio y me gustaría que me apoyaran allá pero bueno si no querés tampoco se les va a obligar está aquí verdad sigue ahí me lo quitó quien me lo quitó y que rata le ganamos pues si seguime allá que subo vídeos de comedia de risa me gustaría que me apoyaran oye que no cuesta nada y además todos usan facebook ojalá que la partida otra vez se cerró pero bueno vamos a volver a entrar a la partida que pasa si compramos 5 mil diamantes 5 mil diamantes te imaginas 5 mil diamantes vale la pena comprar 5 mil diamantes o no vale la pena comprar 5 mil diamantes pero como ya sabemos que esta partida está llena este mapa está lleno vamos a volver a jugar ahí que pasa si compramos 5 mil diamantes vamos a comprar 5 mil diamantes que opina si o no seguirme en instagram disculpa que lo repita tanto solamente pone a arroba john l.b o john l.b y ahí les voy a salir yo subo mis vídeos comedia mis historias y estamos más en contacto carnales momento que el equipo azul bien que tanto que me encanta mi equipo azul te acuerdas que yo te sólo jugaba y sólo usaba el equipo azul por cierto tengo que quitarle más sensibilidad porque o sólo jugar a dos dedos porque estoy jugando a ser uno amigo que hijo de su puta madre lo malo es que ya me marcó y mira se va y se va tú ves huye perra está por acá arriba de sobre los techos sobre el tejado se fue no lo sé yo creo que sigue ahí no voy a capturar para que no ganemos tan rápido por acá arriba hay uno vale vamos a entrar por aquí no creo que el sniper me de uy está por aquí verdad muerto hay otro aquí vale no si ojo ojo vale muerto ahora voy a capturar esta está allá arriba verdad pero no 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 está qué 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 pasó a ver este es por unión pero una buena 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 con el nai pero hay buena por si otra pisa que me envíen facebook que es arroba yo me leo que lo que ya lo dije pero por si acaso me gustaría que me ayudara a hacer un humorista reconocido oye así reír a otras personas ese tiene un ese ese tiene un gremio el compañero mató o no uy el compañero está está roto el compañero aquí viene uno este compañero tiene diamante porque apareció súper rápido no la mira la mira uff amigo uff le quito muy poquito bueno también es que estoy apuntando como el culo porque la sensibilidad la tengo en otro nivel vale no voy a hacer usar esto salvo salvo saca primera vez con con la metralla ahora mira que no he jugado nada más este juego oye está lleno es divertido jugar otra vez del bleed por si quiero ser un comediante reconocido amigo que le diga mira este tipo está este tipo es gracioso pero para eso necesito ayuda de ustedes de usted amantes del baby baby está acá arriba ya van dos veces tipo acá arriba mira lo mira lo mira lo como sube ahí ese que subió por allá no es que subió al principio creo donde está ahora que ha de molestar amigo que estresante vea se unió más gente lo ves se unió más gente vale cuarto es que no hay no hay no hay nadie quien cure oye aquí salió una caja pero ya no sale que onda vamos a ganar me meto aquí sweet que malo es el coso ese no puedes ni apuntar bien este tiene la misma arma mía pero la tiene mucho mejor por cierto lo que voy a hacer es bajarle un poco porque si lo notas se me gira mucho él mira mira ese sebastián tiene tiene la pistolita está la buena mira como se une la gente para mí es ven acá que lo mató a vista que tiene tiene mejora tiene armas mejores que yo mira niña está uff ay no me jodas lo que le quite el puto Chris este de mierda que solo campea ya uff hoy pero si me la robaste creo que hay otro aquí cerca de la bandera ¿por qué no tengo ayuda a la punta? no tengo ayuda a la punta tú siempre me matas amigo te quiero morir tengo que acercarme porque la bala se dispersa mucho ah me curé ¿verdad? ah no no una granada de de fueguito este cabrón del de acá el de acá el de acá siempre está acá ¿dónde estás? que no te veo que ya no te veo oh no mira está aquí no sé no yo no fui a ir a matarle no justi voy a ir a matarle sube nivel sube nivel pero bueno chicos lo vamos a ir por aquí espero le haya gustado y si no se nos vio a su like su comentario compartiendo y favoritando comentar si están jugando también no olvides de seguirme en mi insta creen que es arroba john l.b y en facebook también arroba john l.b que es una página no siéntamos un saludo se les quiere mucho chao chao no siéntamos un saludo